Hola expertos y no tan expertos, hoy venimos a analizar un televisor, el Hire S9, que es una marca que quizá te suene de crear electrodomésticos como frigoríficos super top de los que ya tenemos hablado en el canal, te dejo por aquí la tajecita. Pues bien, esta es su propuesta para televisores y ojo que es una propuesta only, así que vamos a ver esta televisión de 65 pulgadas a lo largo de este vídeo, a ver que tiene que ofrecernos, pero ya sabes como funciona esto, primero me dejas un like por aquí y ahora si, comenzamos. Y vamos a empezar por la parte del diseño que hay un par de detalles que hay que comentar, lo más llamativo nada más sacarla de la caja, su finura, de la mitad para arriba del panel vas a encontrarte una pantalla de 4,9 milímetros de ozon, es realmente fina, más fina que un móvil, eso sí, todas las conexiones y la tecnología están de la mitad para abajo en la parte posterior, aunque tampoco es mucho más ancha. Todo esto que permite que pese muy poquito, menos de 25 kilos, 24 y algo más, aún así, al ser un panel de 65 pulgadas y dada mi experiencia, te recomiendo que la montes con alguien acompañado, siempre más seguro y más sencillo. Pero no te preocupes porque es realmente sencillo de montar, solamente trae esta pieza, el pie y el televisor, 4 tornillos, lo encajas dentro del pie y listo. Facilísimo, no vas a tener ningún problema. Cuando la tengas en tu salón verás que es realmente fina, sencilla y minimalista. El único detalle que tiene son los marcos metálicos, del mismo acabado cepillado que el pie, realmente finos. Eso sí, hay un poquito de marco negro entre el marco metálico y lo que viene siendo el panel. Y lo que ha disparado un poquito en mi talk, que los marcos no son simétricos, los de los lados son más estrechitos y el de arriba y el de abajo un poquito más gruesos. Pero nada que se note en el día a día. El acabado también tiene una franja metálica por aquí con las luces de apagado y encendido y las luces de la asistente de Google porque es un televisor con Android TV. Y poco más en el tema de diseño. Así, por detrás, en la parte de unas conexiones, tenemos una pequeña tapita para si somos ordenados. Si tenemos un poquito de problema con ver los cables por ahí, se disimule un poquito, que es un detalle que a mí me gusta mucho. Y quizá te lo hayas dado cuenta, viendo las imágenes de un detalle. Cuando montas este televisor en su pie, queda apuntinado hacia atrás. Es un tema de diseño que, bueno, a mí no me parece ni bien ni mal porque a la hora de verlo de enfrente no deforma la imagen y apenas es visible. Sí que le da un toque extra de diseño, pero si te molesta mucho que sepas que también es compatible con las piezas besa para montarlo directamente en la pared y de esa manera queda completamente plano. Ya verás que la inclinación es un detalle mínimo. Y en cuanto al mando, que también es parte del diseño, vemos un mando muy pequeñito. Así que muy bien, Jair, gracias por no ocupar partes de nuestros pequeñísimos salones con supermandos. Problemas de falta, imita ciertamente algunos de los criterios de diseño de los televisores de Samsung, como estas palanquitas, que además de bajar y subir el volumen o cambiar el canal, se pueden pulsar hacia adentro para tener una nueva función. En definitiva, muy coquitos botones, muy ligerito, muy sencillo, con un acabado plateado que imita el del pie del televisor, así que me parece todo un acierto. Eso sí, no busques los números del canal a la hora de cambiar directamente el televisor, pero vas a encontrar todo lo que necesitas en estos pocos botones. Y pasamos a la parte más importante, a su panel y la calidad de imagen que ofrece este Jair S9. ¿Y qué decir de ello? Pues que trae un panel OLED de 65 pulgadas. OLED. Que si ya es nuevo a este tipo de tecnología, te aseguro que se nota muchísimo. Muchísimo. Y es que la tecnología OLED lo que hace es permitir que los píxeles se retroiluminen individualmente. Esto que significa que no tiene un sistema por detrás de los LED que iluminen estos elementos. Que supone pues una pantalla más fina, mucho más eficiencia energética y además que si se tienen que apagar porque hay una zona oscura, pues que consigan esos negros profundos. Lo que aumenta el contraste y esa sensación de calidad de imagen. Además, los paneles OLED son más brillantes y tienen colores más vívidos gracias a toda esta tecnología. En definitiva, que este Jair S9 tiene un gran brillo, un contraste infinito, colores súper rívidos y una sensación de calidad de imagen que se ve todo divinamente. Pero aquí vamos al detalle y ahí es donde he disfrutado realmente de este panel. Por ejemplo, el serie es como The Last of Us o Obi-Wan, donde hay un contraste o hay imágenes, escenas, donde juegan con todo el detalle. Por ejemplo, del polo flotando en suspensión, de escenas oscuras o encrastradas con sables láser realmente brillantes. Aquí es donde ves todo el detalle en este Jair S9 y lo hace realmente bien. Evita notablemente el ruido, consigue producir imágenes que no dejan casi estelas iluminadas antes de apagar rápidamente los píxeles. Y no hay problemas de la tecnología LED de otros paneles que producen blooming o pierden ese contraste. Las imágenes que veas en este Jair S9 lo vas a ver con todo rujo de detalles. Y es que no hay que olvidar que se trata de un panel con tecnología o soporte Dolby Vision. Que esto supone igualar la iluminación, el color y el contenido básicamente a lo que el creador de la serie o el vídeo o una película hizo en su momento. Es decir, que vas a disfrutar de todos los detalles en este panel, tan y como el creador o el director lo grabó. Algo que se nota especialmente si utilizas sistemas de streaming como HBO Max o Disney Plus. Donde muchos de los contenidos cuentan con esta tecnología que es jazz estándar para la mayoría. Además hay que decir que este panel es de 10 bits. Lo que supone producir millones y millones de colores que permiten transicionar entre unos tonos y otros. Sin que se vean las posturas de la imagen, si que serían difuminados rados o cortes radicales. Directamente vas a ver los colores más parecidos a la naturaleza o como se crearon para esa imagen. Todo ello además en resolución 4K HDR. ¿Qué significa esto? Pues que no importa si vas a ver la televisión digital terrestre. Si vas a ver series antiguas que no están producidas en 4K. Si vas a ver contenidos de Disney Plus que si están producidos y transmitidos en 4K. Lo que sea lo vas a ver en este panel. Haré esa resolución con todo el lujo de detalles. Y ojo que cualquier procesador hace muy buen trabajo escanando esas imágenes que son SD. Es decir que tienen mucha menos resolución que 4K. Y que hacen que se vea dignamente en este panel. No se van a ver igual que las imágenes que si son a 4K. Pero al menos puedes disfrutar de ese contenido con muchos otros avances de esta tecnología OLED en esta pantalla 4K. Y como dato curioso que he experimentado al probar este televisor. Su brillo es tan fuerte que cuando he visto escenas oscuras con subtítulos en blanco claro. Ha llegado a iluminar mi salón estando en penumbra. Y es que el brillo y el contraste que consigue este televisor son realmente buenos. Eso sí, me he encontrado con un pelo precisamente relacionado con esta tecnología Dolby Vision. Y es que cuando salto a HBO Max o Disney Plus donde hay algunas series como The Last of Us que utilizan Dolby Vision. Me he encontrado con una pequeña ralentización de las imágenes. Como que no se ve todo tan fluido como debería ser. Y no es cosa artística. Particularmente le he hecho una pulpa al procesador de este Hi-Ed S9. Que no sé si es lo suficientemente potente para procesar tanto resolución como tecnologías de mejora de imagen. Como este estándar Dolby Vision. O si simplemente es una actualización de software que necesita este televisor para que todo vaya fluido. Y como debería haberse. Si es este caso pues con una actualización se soluciona. Si no es este caso no te preocupes porque no vas a ver mal las imágenes si te compras este televisor. Simplemente es que los que tenemos el ojo entrenado vemos ahí algún detalle que llama la atención. Pero tú no lo vas a notar a menos que tengas los televisores puestos al lado donde en uno se nota y en otro no. Así que no te preocupes demasiado por esto. Ah y si te gusta echarte alguna partidita que sepas que este Hi-Ed S9 cuenta con tecnología MIMC B120 EFSIOS. Es decir que vas a ver todas tus partidas de forma bastante fluida gracias a la creación de planos extra para que lo veas todo mucho más fluido. Y da igual que vengas de la consola más antigua o la más nueva. Se va a ver realmente bien. Y si lo que te preguntas es que tal suena este Hi-Ed S9 pues te lo cuento ahora mismo. En este televisor hay dos altavoces de 10 vatios de potencia. Es decir un sonido de 20 vatios para llenar cualquier salón medio o incluso amplio con potencia más que suficiente. De hecho yo lo he estado utilizando estos días en un salón bastante pequeñito con un rasgo entre 9 y 11 puntos de volumen. Pero también he probado a dar un poquito por saco a mis vecinos y he visto que subiendo el volumen ese sonido no se nota ni enlatado ni distorsionado. Aunque llegues a valores un poquito más alto. Pero ya te digo que es un sonido más que suficiente para un salón de 30 incluso 40 o 50 metros cuadrados. Va a llegar a todos los rincones sin necesidad de una barra de sonido. Pero a mi lo que más me ha gustado es que cuenta con tecnología Dolby Atmos. Así que en mi pequeño salón he conseguido esa sensación de cine envolverte con esos únicos dos altavoces. Es decir pasos, efectos de sonido, algún que otro susto, detalles que notas que te viene desde algún lado. Aunque tú estés sentado delante del televisor y no tengas altavoces distribuidos por todo el salón. Está muy bien conseguido y tiene buena potencia de sonido. Es decir, que con este televisor estás cubierto si tu salón no es exageradamente grande y si no quieres tener altavoces distribuidos por todo el salón. El sonido cumple con notarlo. Y tengo que hablarte también de su sistema operativo. Viene de serie con Android TV y esto es lo que pueda. Básicamente tener Android TV en un televisor supone tener un abanico amplísimo de opciones de todo tipo. Desde tener acceso a las aplicaciones de Google Play Store para usar cualquier servicio de streaming o cualquier elemento que necesites en tu televisor. Prácticamente de la misma manera que lo haces en tu móvil Android, pero además te abre las puertas también a Google Play Games. Es decir, a jugar en el televisor con juegos casuales o no tanto que has podido disfrutar en tu móvil. Yo también lo he probado, por ejemplo, jugando a Tomb Raider 2 y me he encontrado también algún problemilla con el procesador. Pero la verdad es que poder se puede. Android TV además cuenta con una capa de personalización para tener todos estos contenidos directamente en la pantalla de inicio. Gracias a un sistema de carouseles, es decir, de menús horizontales, puedes navegar por tus aplicaciones de streaming favorito que tengas instaladas como Disney Plus, Amazon Prime Video, Netflix o lo que tengas. Y además, si bajas, te encuentras con los contenidos que estabas viendo y dónde los habías dejado. Así que es súper cómodo para retomar cualquier contenido que tengas pendiente. Además, Android como te espía y sabe todo lo que ves y lo que haces, también te ofrece sugerencias de contenido de estas y otras plataformas para que lo tengas todo a mano. Es verdad que Hire ha incluido un botón en su mando que nos lleva a su propia capa de personalización con sus propias sugerencias. Pero viendo que trabaja tan bien Android, que tiene mis datos, que sabe lo que hago y que además me ofrece buenas sugerencias y que ya lo conozco. La verdad que estos días he preferido su menú principal antes que la capa de personalización de Hire. Te loco. Además, con Android TV también vienen otras ventajas que a mí me resultan especialmente prácticas que me dedico a probar varios televisores al año. Como es vincular mi cuenta de correo de Google con este televisor y así no tener que introducir cada una de las contraseñas y cuentas de los servicios que utilizo. Es mucho más fácil y más rápido de configurar tu televisor si nada más entenderlo por primera vez, introduces tu cuenta de Google y le das a aceptar y todo para adelante. Y por supuesto, ahí está también el asistente de Google. Lo puedes invocar directamente con su botón aquí en el mando o diciéndolo a viva voz. Ya sabes, ese comando que todo el mundo conoce y que no lo ve a ti porque va a activar todos los cacharros que tengas en casa. Si le quieres preguntar cualquier información de la película que estás viendo, del tiempo que hace, que cambie de canal si no tienes el mando a mano, que cambie el volumen, lo que necesites, se lo pides a Google y Google lo hace por él. Aunque en este apartado es verdad que he encontrado un detalle que no me ha terminado de gustar y que sí que he visto en otros fabricantes y televisores de esta gama. Y es más ajustes, más opciones. Parece que Jair ha simplificado la experiencia de uso de este S9 con las opciones muy básicas y muy limitadas en tema de configuración de imagen, sonido y personalización del funcionamiento del televisor. Para mí, que soy un usuario experto, pues echo en falta algunos detalles. Si tú eres un usuario medio que lo único que quieres disfrutar de una imagen en este televisor, pues seguramente te esté haciendo la vida mucho más sencilla. Y en conclusión, ¿qué te puedo contar de este televisor Hired S9 después de haberlo probado unos cuantos días? Pues que es un televisor pesado especialmente para disfrutar de su panel, ole. Y es que da igual lo que le eches, ya sea televisión antiguas, series clásicas, películas nuevas o incluso si te echas a una partidita, lo vas a ver fenomenal. El brillo es maravilloso, el contraste es de lo mejor y los colores son muy vívidos, y ya te digo, da igual la fuente. Pero es que parece que Hired lo ha simplificado todo para un usuario que no quiere preocuparse por configurar nada, simplemente chupar el televisor, utilizar su cuenta de Google para aprovechar Android TV y empezar a disfrutar de la imagen de este televisor. En el sonido cuenta conectable y no hemos echado nada de falta en tema de conexión o en el tema del sistema operativo. Así que si estás dispuesto a dar el salto a la tecnología OLED y pagar un precio de 2.240 euros para tener un buen televisor con una gran imagen, pues este Hired S9 es una buena opción para él. Bueno, ya estaría, ahora conoces mucho mejor este Hired S9, un televisor OLED con 65 pulgadas de pantalla que se ve realmente bien. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo me puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda o alguna pregunta sobre este televisor déjamelo aquí abajo en la sección de comentarios. Puedes apoyarnos económicamente dándonos un super thanks en YouTube. Y lo más importante, antes de que te vayas de este vídeo, suscríbete al canal de Tuexperto.com en YouTube y dale a la campanita de notificaciones que está por ahí para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Yo voy a aprovechar que tengo el televisor encendido para verme el capítulo final de The Last of Us que tengo yo ganas de un poquito de drama. Chao. Chao.